Aunque en el diccionario de lengua española no exista esta palabra, en el diccionario especial dominicano, si, relambío o relambía, casi todo el mundo sabe en este país a que se refiere cuando señalan una persona como relambía. Nuestro compañero Emilio Gómez estuvo en la calle buscando la opinión de algunas personas. Adelante, relambío. Estamos haciendo una preguntita para atento al relajo. ¿Qué es una persona relambía? Bueno, para mí una persona relambía es una persona que viva en la checha, que no trabaje, que ande limpio todo el tiempo con algo de dinero, que le haga coro a todo el mundo. ¿Tú me entiendes? Que siempre tentúa. Que siempre tentúa, buscando amistad de cada día. ¿Qué es una persona relambío? Bueno, una persona que se propasa mucho con X persona y que está en todos los sitios, está metido en todos los coros, en todos los problemas. ¿Tú conoces a alguien relambío? Muchísimo. ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? Que sea relambío, que sea relambío. No, un chacho que sea relambío. Ahí estamos vuelos, motoconche. ¿Cómo quién? Si te tentúa, entiendo la sopa esta ahí. ¿Qué te tentúa? Es una persona relambía. Una mujer relambía, no quiere estar en todos los coros. y es muy alegre, una persona bien alegre, o sea no son aviones o chaupiadora yo como relambio te puedo contestar lo que tú quieres como relambio, que es lo que una persona relambio una persona relambio, donde pasa una chica con su fardote y con su culón yo le digo hola mami, tú si estás buena, ahí me llamarían a mí una persona relambio usted conoce a alguien relambio, si, quien, quien, quien por ahí está la becerra en el vacío que siempre se viste, se viste de mala forma yo le digo, pero mami, tú estás relambio bueno emilio, yo no sé ni cómo contestarle esa pregunta imagínate porque tú eres demasiado relambio como es, como es entonces una persona relambio es así como darie, verdad si, como yo pasao, pasao, que quiere que sobresalía en todo una persona relambia es que? pasao, que quiere que sobresalía en todo como darie así mismo darie, conoce usted otra persona que sea relambio relambio me da por una parte un chinchiz más o menos más o menos juan, conoce usted alguien relambio no, no, yo no lo conozco no, no, ni darito no ¿Usted conoce a alguien Relambío? Me hablo ahí donde está. ¿Y mujeres Relambías? ¿Usted conoce? Ahí se me gusta hablar contigo. Mujeres Relambías. No puedo hablar de las mujeres. No, pero que sean Relambías. Así que son buenas Relambías. ¿Usted conoce a alguien que sean Relambías? No, ahora mismo no sé. Si no, ¿Usted conoce a alguien Relambío? Hay muchas que son Relambías. ¿Ajá Relambías? ¿A quién? Bueno, no ha dejado por otro lado de nada. No me lo pongo en rojo. Está bien, claro. Qué cosa, cada quien dio su opinión. Pero al parecer, casi todos coinciden. Que el último entrevistado, o sea, este jovencito, es una clara definición de la palabra que se preguntaba. Relambío. Palabra exclusiva del idioma dominicano. Que nos imaginamos que fue tomada de la palabra Relambío. Que sí existe en el diccionario de lengua española. Pero que significa todo lo contrario de Relambío. Esto fue un reportaje exclusivo de Emilio Gómez, el dragón. Para atento a relajo. La terapia del 10. JRC no va en este no. En este no, ¿ok? Soy normal. Soy normal. Soy normal. Soy normal. Soy normal. Soy normal. Soy normal.